y qué tal bienvenidos aquí a dentro de la tienda con una breve novedad así rápidamente vamos a anunciarles que acaba de llegar de bimbo las donuts son dice aquí dice dice momento redondo dona de levadura con cobertura sabor chocolate así que en tu tienda de la esquina oxxo donde quieras vas a encontrar esto donita para que la disfrutes en esta temporada de frío con un café y sólo ocho pesos en tus tiendas de la esquina por parte de bimbo así que ya lo sabes aquí estás en dentro de la tienda síguenos en facebook como dentro de la tienda donde estaremos anunciando brevemente estas novedades es todo por el día de hoy cada que llegue un producto nuevo lo estaremos subiendo brevemente como este vídeo y puedes seguirnos este por facebook verdad ahí es donde también estaremos subiendo fotografías y todo sobre los productos que van llegando a la tiendita de la esquina gracias por seguir aquí en dentro de la tienda periódicamente estaremos subiendo productos y novedades hasta la próxima gracias feliz año 2021 vaya mejor a todos